Yo soy el León, y no me una vez que en medio de la venida. Mi ley, el lío, el pueblo está contigo. Mi ley, el lío, el pueblo está contigo. Quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia. Pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Y que las fuerzas del cielo nos vienen a ser el mejor gobierno de la historia. ¡Viva la libertad, Carasco! ¡Viva la libertad, Carasco! ¡Viva la libertad, Carasco! Muchas gracias. ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! ¡Presidente, presidente, 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 Gracias por ver el video.